Música Bueno, bienvenido a esta clase, es uno de los temas que de verdad que encuentro que es más desafiante, me encanta y es uno de los que constantemente todavía me sigue dando problemas, ya desde el punto de vista clínico y que es el manejo de la arritmia inestable, y más que el manejo de la arritmia inestable, que en realidad no es tan complejo sino que es cómo tomamos la decisión de que el paciente que tengo al frente tiene una arritmia que está inestable ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que quiero que discutamos en esta clase? Primero, que la respuesta a esta pregunta no es una respuesta fácil, eso es por definición y jamás debe ser una respuesta automática Segundo, la evaluación primaria tiene la respuesta y tienen que aprender a reconocer cuáles son las claves relevantes al momento de enfrentar al paciente Tercero, tenemos que conocer los criterios de una arritmia inestable ¿Qué significa cuando alguien dice que una arritmia es inestable? Vamos, choque, hipotensión, falla respiratoria, compromiso de conciencia y dolor torácico Y por último, siempre preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina Vamos a desarrollar un poco estas ideas Si vieron la película, probablemente nadie quiere despertarse así Nadie quiere tener que tomar esa decisión de verse enfrentado a un problema, verse enfrentado a un dilema donde, claro, la decisión a veces puede ser bastante dolorosa Y cuando uno se enfrenta a un paciente con arritmia, a veces nos pasa en el servicio de urgencia que estamos tranquilos, estamos bien, está todo tranqui hasta que llega el paciente que está inestable y lo pasan al reanimador Nadie puede quedarse tranquilo cuando ve a un paciente que está así que evidentemente está enfermo Vamos a hacer nuestra evaluación, hacemos control de signos vitales y nos encontramos con que tiene esos signos vitales Tiene una taquicardia, está a 150 y 60 por minuto Está hipotenso, clínicamente ya vimos que está evidentemente mal profundido No está en paro, por lo tanto podemos tomar un electrocardiograma y nos encontramos con algo así Donde puede tener una taquia arritmia Puede ser una taquicardia sinusal, puede ser una FA Da lo mismo El punto es que hay una arritmia que habitualmente es rápida y que tiene al paciente en las condiciones que vimos recién Entonces, la pregunta es ¿Qué decisión tomamos? ¿Cómo lo hacemos? Y lo primero que me gustaría que se quedara en el fondo es que la respuesta no es fácil ni automática ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones o nos damos esa respuesta en forma automática porque aprendimos que cierta arritmia, entre comillas es por definición inestable o al revés, que cierta arritmia no puede ser inestable como por ejemplo una taquicardia proxística subventricular Todos aprendimos que no es un ritmo benigno que se maneja pero hemos visto pacientes inestables por una TPC Entonces, la respuesta a esa pregunta no puede ser automática Cuando es automática cometemos errores ¿Ya? O es más probable que cometamos errores Por otro lado, tenemos una arritmia que las está sufriendo un paciente que no es lo mismo que cualquiera de estas personas tenga el cuadro clínico que estamos enfrentando ¿Por qué? Porque probablemente este caballero, por muy contento que se vea su capacidad de reserva o su reserva funcional es tremendamente menor que la de ella Por lo tanto, si yo, este paciente tiene un gasto cardíaco de base disminuido y le agregamos una taquia arritmia por muy benigna que sea claramente lo va a tolerar peor que ella que puede tolerar a veces hasta 170 180, 180, 200 por minuto y todavía no entender qué está pasando y por qué todo el mundo se mueve alrededor de ella O sea, ni siquiera se ha dado cuenta que tiene un problema ¿Ya? Por otro lado y para complicarlo más todavía la arritmia siempre viene acompañada de otras cosas ¿Ya? Y cómo llegamos a ese escenario tampoco es tan claro ¿Ya? A veces llegamos por las palpitaciones y habitualmente cuando llegamos a esto o sea, cuando llegamos por las palpitaciones a la arritmia los pacientes generales también no llegamos a través del shock no llegamos a través del síncope pero las palpitaciones pueden traducir tanto una brady como una taquia arritmia o sea, puede ser tanto la frecuencia muy abajo la frecuencia muy arriba pueden dar síntomas ¿Ya? Y los síntomas pueden ser múltiples O sea, en cualquiera de estos problemas que enfrentamos en el servicio de urgencia detrás de ellos puede haber una arritmia como problema principal o puede haber una arritmia que está acompañando un problema que ni siquiera no hemos imaginado ¿Ya? Entonces el paciente con arritmia es una mezcla compleja muy compleja de factores lo que lo hace tremendamente desafiante y muy entretenido enfrentar siempre y cuando sepan qué están haciendo y estén despiertos y sepan qué cosas van a ir a buscar ¿Ya? Por lo tanto como primer mensaje el paciente tiene una arritmia inestable la respuesta jamás es automática y tampoco es fácil ¿Ya? A veces es más evidente que otras pero habitualmente cuesta Entonces todos los libros de urgencia todos los libros de urgencia el que agarran el Rosen y los libros de medicina interna los libros de cardiología cuando hablan de arritmia lo primero que enseñan ya lo primero es definir si el paciente está estable inestable y quedamos súper tranquilos porque es un concepto que creemos entender ¿Ya? Creemos entender esta esta diferencia que que suena como que debería ser fácil de hacer y a veces vemos que no es tan fácil sobre todo cuando llegamos al al escenario clínico ¿Ya? Cuando tenemos que atender a un paciente Entonces esta esta cuestión que está en el primer párrafo que es muy simple y es muy como una frase para el bronce definir si el paciente está bien inestable Pucha nos damos cuenta que cuando enfrentamos al paciente no es tan útil no nos sirve mucho porque es difícil ya comentado ya es difícil la respuesta ¿Ya? Por lo tanto la expectativa se choca con la realidad y aquí creo yo que la respuesta está siempre en la evaluación primaria del paciente ¿Ya? En una evaluación primaria bien entendida una evaluación primaria que se utiliza como una estructura de evaluación donde yo adquiero información relevante para poder tomar decisiones para manejar al paciente que tengo al frente ¿Si? Entonces la estructura la evaluación primaria no es más que un método para poder asimilar primero la información que me está entregando el paciente el contexto o sea todo lo que yo estoy viviendo en un reanimador con un paciente que está con una arritmia la evaluación primaria lo que hace es tratar de ordenar toda esta información y tratar de hacer que mi enfoque vaya sobre ciertas cosas que son relevantes ¿Ya? Porque todos hemos estado con ese paciente y es súper abrumador tener un paciente grave que se está moriendo frente a tu vida o sea es difícil de enfrentarlo ¿Ya? Entonces en eso cuando la adrenalina empieza a subir si no tenemos una estructura clara podemos fijarnos en cualquier cosa y ahí es donde empezamos a cometer errores ¿Ya? Entonces para poder tomar un camino creo que la evaluación primaria es una muy buena aliada para poder adquirir esta información y transformar esa información en una toma de decisiones que sea útil para el paciente ¿Y qué vamos a ver en la evaluación primaria? Vamos a usar las mismas letras de siempre que es súper fácil de aprender es súper fácil de entender no es tan fácil de poner en práctica ¿Ya? En la A vamos a ver vía aérea vamos a ver si está permeable o no está permeable no estamos hablando de trauma o puede haber trauma asociado por lo tanto vamos a ver columna cervical la B es muy relevante ¿Cómo está respirando el paciente? Más allá de cuánto satura está con una froncuencia respiratoria elevada baja habitualmente está alta y aquí lo que tenemos que tratar de entender es ¿A qué costo está el paciente manteniendo los números que estamos viendo? Más allá de si satura o no de satura o sea es qué tanto trabajo qué tanta energía está gastando ese paciente en mantenerse en la situación que está ahora ¿Sí? La C vital o sea perfusión mucho más allá de un número de que esté hipertenso hipotenso etcétera estamos viendo perfusión clínica aquí entra la presión entra el hiene capilar entra la frecuencia cardíaca se fijan que es todo todos son bits pedazos de información que uno va incorporando ¿Ya? La D la parte neurológica estamos hablando de grandes rasgos ver si el paciente está comprometido con conciencia o no está comprometido con conciencia está vigil es capaz de obedecer órdenes tiene alguna focalidad así a grandes rasgos la E es exposición como en trauma pero que involucra un montón de cosas que habitualmente no incluimos ¿Ya? y ahí pueden meter todos sus sentidos en el fondo ya tiene un olor extraño algo no cuadra algo no cuadra del contexto tiene algún signo de trauma que no vimos por ejemplo entonces la idea y aquí sí es muy relevante la U que es el ultrasonido ¿Ya? buscando cuestiones específicas ¿Ya? hay líquido libre no hay líquido libre ver cómo está el ventrículo izquierdo cómo se contrae etcétera entonces si se fijan estas son letras nomás pero cada una de estas letras tiene un montón de información contenida que lo que yo como tratante tengo que hacer es incorporar interpretar y tomar una decisión ¿Ya? y con eso definir si el paciente está estable o está inestable ¿Y qué significa que un paciente tenga una arritmia inestable? significa que secundario a la arritmia que tiene el paciente el ventrículo izquierdo está fallando no está siendo capaz de perfundir eso es una arritmia inestable ¿Ya? no es más complejo que eso que suena súper fácil pero no es tan fácil definirlo ¿Ya? por lo tanto ¿cuáles son las claves relevantes que ustedes tienen que tratar de identificar cuando están en esta situación? ¿qué cosas tenemos que ir a mirar? o ¿qué cosas les recomiendo yo que me han servido a mí durante mi práctica clínica en el fondo para poder hacer esta diferencia de si el paciente está estable o inestable si lo que estoy viendo es producto de una arritmia o si lo que estoy viendo en verdad es consecuencia de algo más que hay detrás como una sepsis como lo que sea que hace que el paciente tenga una FEA rápida o que tenga una TPCB o que tenga una Tegra sinusal que de per se no es una arritmia pero si es un ataque a ritmas es un ritmo acelerado y que puede presentarse inestable entonces hay algunas cosas que si son útiles y que tenemos que hacer cada uno de los pacientes que vean y donde se enfrenten con este problema lo primero que les recomendaría es tratar de siempre establecer y que a ustedes les quede claro cuál es la temporalidad de los síntomas si un paciente andaba bueno y sano y en 15 minutos está en el reanimador es altamente probable que sea algo eléctrico y que el problema sea la arritmia versus si un paciente en verdad se viene deteriorando hace un tiempo lleva varias horas lleva algunos días entonces es poco probable que esa arritmia sea el problema original nos vamos a encontrar con casos que son la excepción de acuerdo totalmente de acuerdo pero si alguien andaba caminando bueno y sano y en un rato está en un reanimador o sea algo pasó así algo pasó en forma brusca y una de esas cosas puede ser que efectivamente el corazón que estaba funcionando normal en forma brusca pasó de 60 o 70 por minuto a 180 y el paciente no lo toleró bien segundo dolor cuando les pasen pacientes a un reanimador o se enfrenten a un paciente con una arritmia consideren el dolor consideren las causas de la adrenergia finalmente porque la adrenergia no solo puede causar una guerra sinusal sino que también en un corazón con el sustrato correcto en el fondo puede producir una TPCB puede producir una fibrilación auricular o sea puede generar arritmia el estado adrenérgico es arritmogénico por lo tanto empezar a manejar específicamente una arritmia cuando tengo un paciente con dolor es lo mismo que tratar de bajarle la presión a un paciente que tengo con dolor exactamente lo mismo no tiene ningún sentido lo que tengo que hacer es manejar el dolor tercero acuérdense de la temperatura si un paciente tiene antecedentes de una FA y es una FA crónica y yo le pongo 39 grados de temperatura esa FA crónica va a estar a 160 por minuto el problema es la arritmia o el problema es que está febril y que hay una sepsis detrás probablemente es que está febril una sepsis una intoxicación lo que quieran pero el problema probablemente no es la arritmia probablemente hay algo más detrás la glicemia cuando tengamos pacientes que estén con un ataque a arritmia acuérdense de que una hipoglicemia puede generar un estado adrenérgico y también puede producir irritación irritabilidad desde el punto de vista eléctrico del corazón por lo tanto si no tienen todas estas cosas tienen que ir a buscarlas dirigidamente y ojo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos empezado a manejar una arritmia y no pasamos la medadrona y nos damos cuenta en el camino que está con 38.5 o que tenemos un hipoglicemia porque nos pasa lo otro que tienen que manejar tremendamente bien es el electrocardiograma porque el diagnóstico electrocardiográfico del arritmia que están viendo es muy importante tenemos que saber bien que es un ataque caracinusal poder diferenciarla de una FA diferenciarla de un flutter que entonces pero doctor hoy entonces tomo todo especialista a veces no es tan fácil a veces no es tan fácil sobre todo cuando estamos hablando de frecuencia a 160 170 por minuto se ve todo más o menos igual la FA a 180 por minuto se ve más o menos regular no es tan fácil hay que sacar el papelito y dar la vuelta no ando con un compás nunca pero el papelito si sirve por lo tanto el electrocardiograma es tremendamente importante ¿qué más necesitamos ver? esto habitualmente poca gente lo pesca ¿ya? que es la variabilidad ¿qué significa la variabilidad? cuando hay un problema eléctrico cuando el problema es una arritmia en general la variabilidad de frecuencia es poca es muy poca si el problema es un flutter si el problema es un FA y el problema es originalmente la arritmia las frecuencias no varían tanto versus cuando es consecuencia de algo más y yo empiezo a manejar otras cosas voy a ver que la FA que estaba en 180 con una o dos intervenciones ahora ya está en 160 y en 10 minutos más están en 140 entonces eso habla de que probablemente el problema primario no es eléctrico del corazón sino que hay algo más que está causando que el corazón responda de esa manera fíjense por favor en los monitores cuando estén con el paciente es da mucha información y habitualmente la gente no lo pesca ¿ya? entonces atento con eso y por último lo que hablamos siempre o sea intervenir evaluar la respuesta si yo considero que el paciente está adrenérgico por alguna razón y esa FA que está a 180 por minuto es secundario a otra cosa entonces ¿qué voy a hacer? le voy a pasar un poquito de volumen le voy a pasar analgesia ver su acepina porque está ansioso entonces lo que yo espero después de esa intervención es que esos 180 se reformen en 160 en poco tiempo si seguimos pegados en 180 después de 10 minutos de manejo entonces probablemente el problema es eléctrico en general cuando el problema es la arritmia y es un problema eléctrico primario del corazón los pacientes no tienen gran variabilidad ni respuesta a estas medidas ¿ya? y ojo que la respuesta o sea una de las medidas puede ser incluso lo que conversaba el doctor Rizou que es ventilación mecánica no invasiva sobre todo en un paciente que está en falla respiratoria yo le puedo conectar una UFA que está a 180 por minuto una máscara de ventilación no invasiva pero tengo que entender bien qué es lo que va a pasar ¿ya? si la frecuencia empieza a bajar entonces creo que vamos bien si la paciente está incómoda y sigue a 180 por minuto probablemente no vamos por un buen camino ¿ya? entonces estas son las claves relevantes que tenemos que ir a buscar en el paciente con una arritmia que estamos tratando de definir si está estable o inestable ¿ya? la evaluación primaria tiene la respuesta tenemos que buscar activamente las claves relevantes ¿qué pasa cuando definimos que o cómo sabemos que el paciente está inestable? y es porque como les decía estamos buscando si esa arritmia está generando falla en el ventrículo izquierdo ¿sí? y ojo que la falla en el ventrículo izquierdo puede ser por alta frecuencia o puede ser por baja frecuencia ¿ya? el stroke volume o sea la cantidad de volumen que eyecta el ventrículo izquierdo depende básicamente de la frecuencia y de la cantidad de sangre que se llena ahora acuérdense que para llenar ese corazón yo necesito tiempo necesito tiempo de diástole necesito tiempo de llenado por lo tanto si lo tiro a 180 por minuto ese tiempo se reduce en forma muy significativa ¿ya? por lo tanto por mucho que yo aumente la frecuencia el stroke volume no va a variar mucho o puede incluso caer porque el tiempo de llenado en diástole baja en forma significativa por lo tanto a veces por ejemplo un paciente con estenosis aórtica yo necesito tenerlos con frecuencias cardíacas muy bajas porque lo que necesita ese paciente es no tiempo de llenado sino que tiempo de eyección ¿ya? entonces ¿cómo voy a saber yo clínicamente si el ventrículo izquierdo está fallando? estos son los criterios que todo el mundo sabe y todo el mundo conoce como criterios de inestabilidad ¿ya? shock hipotensión insuficiencia respiratoria compromiso conciencia dolor torácico no doctor tengo una punta aquí dolor torácico isquémico o sea tengo un paciente que me parece que se está infartando frente a mí y está con dolor y está mal profundido y tiene un FA a 170 por minuto ¿qué hacemos con ese paciente? entonces si la respuesta que ustedes activamente se dan es que ok el problema primario es la arritmia entonces la respuesta es muy fácil y ese paciente necesita una cardioversión eléctrica si no tienen tan claro si tienen la duda entonces convénzanse porque si nos equivocamos nos vamos a meter en una cardioversión eléctrica yo no puedo yo no puedo desfibrilar a un paciente que está despierto por mucho cuidado que esté tengo que hacer un procedimiento que es una secuencia o sea que es una sedación en el fondo para procedimientos para poder cardiovertir a ese paciente ¿ya? sincronizado o sincronizado depende de lo que tenga que cardiovertir pero el usar esos medicamentos todo tiene efectos adversos y si yo estoy no estoy en lo correcto y el problema no es eléctrico sino que es una sepsis lo que hay detrás le voy a hacer muy flaco favor a nuestro paciente en ponerle esos medicamentos y en darle una descarga eléctrica ¿qué va a pasar con la FA de 180 que se contiene una sepsis y yo la descargo? o sea va a dejar de compensar y va a volver a 180 rápidamente en el mejor de los casos en el mejor de los casos ¿ya? es poco raro que se apague que se apaguen de forma pero vamos a volver al mismo problema y eso también les puede y les tiene que dar una pista de que si les pasa eso tenemos que considerar de inmediato que probablemente están equivocados probablemente hay otro diagnóstico detrás y está bien equivocarse una vez está perfecto y a una segunda puta y a una tercera vez o sea no tiene ningún sentido si no salió con las dos primeras ¿por qué va a salir con la tercera? ya no que defibrilación bifada no probablemente hay otro problema que no hemos visto ¿ya? entonces los criterios tenemos que conocer los criterios de inestabilidad de una arritmia y que son secundarios a la falla del ventrículo izquierdo que son que el paciente secundario a la arritmia se presenta en shock tenga hipotensión asociado a la mala perfusión falla respiratoria compromiso de conciencia dolor torácico entonces la última el último concepto que creo que discutamos es ¿qué es primero? en este sentido como he conversado las arritmias el paciente con arritmia es un paciente complejo en términos de que hay múltiples factores que entran en juego ¿ya? entonces la pregunta es ¿qué fue primero? o ¿qué es lo que estoy viendo? ¿estoy viendo un problema primariamente eléctrico? ¿y tengo que ir a manejar la arritmia? ¿o estoy viendo una consecuencia de algo más? ¿ya? y la respuesta a veces no es tan fácil tenemos que tener claro que existen dos cosas la primera es correlación ¿ya? porque el 100% de las personas que respiran se mueren eso no significa que respirar sea malo ¿ya? y otra cosa es causalidad que es que el 100% de las personas que no respiran se mueren y se mueren porque no respiran con las arritmias es lo mismo ¿ya? si tengo un paciente les insisto con una FA porque es la más frecuente si tengo un paciente con una afibrilación auricular a 160 por minuto la pregunta que tengo que hacerme es esta es esta ¿ya? el problema el paciente está como está porque tiene una FA a 160 por minuto o en realidad hay algo más detrás que está generando que esa FA esté a 160 por minuto y la respuesta es muy relevante porque va a depender de esa respuesta que yo me dé como especialista en medicina y urgencia como tratante de mi paciente es lo que voy a hacer ¿ya? por lo tanto lo que conversábamos de cuáles son las claves a tratar de ir dirigidamente identificar en el paciente que tiene una arritmia son fundamentales ¿ya? y basado en esto más su experiencia clínica más los elementos que ustedes sean capaces de recoger en el fondo del paciente que tienen enfrente es lo que va a hacer que ustedes tomen una decisión u otra si el paciente el problema es la arritmia y el paciente está inestable entonces yo tengo que tratarlo con electricidad si el problema es otro y la arritmia es algo secundario entonces yo tendré que ir a buscar que eso es otro y empezar a manejar eso otro que los manejos son súper diferentes ¿ya? por lo tanto siempre preguntarse el huevo de la gallina las cosas que hemos conversado en esta clase si el paciente está instable o inestable no es una respuesta fácil ni debe ser automática la evaluación la tienen ustedes en la evaluación primaria tienen que ir activamente a buscar cuáles son las claves relevantes que son las que realizamos los criterios de inestabilidad de una arritmia son porque secundario a la arritmia el ventrículo izquierdo falla por lo tanto el paciente se presenta en shock hipotenso mal profundido falla respiratoria compromiso conciencia o con dolor torácico isquémico y por último siempre preguntarse antes de tomar acciones ¿qué fue primero? el huevo o la gallina entonces cuando se vean en esta situación creo yo que lo más honesto y lo mejor que pueden hacer es recordar al señor Kahneman siempre Kahneman siempre Daniel Kahneman siempre que acuérdense que falleció este año falleció hace poquito así que un pequeño homenaje a Daniel Kahneman pero dentro de todo su trabajo dentro del libro que es está esta frase que es lo mejor que podemos hacer es un compromiso aprender a reconocer las situaciones en las que los errores son más probables e intentar conscientemente evitar cometerlos sobre todo cuando hay mucho en juego cuando ustedes crean que hay harto en juego y se puede está perfecto traten conscientemente de evitar los errores acabamos de discutir algunas herramientas que les va a ayudar para eso si pese a eso se equivocan está perfecto porque nos vamos a equivocar pero que les pase en forma consciente ¿por qué? porque si se equivocan tienen la respuesta así no era por aquí entonces era por acá si lo hacen en forma inconsciente no era por aquí y vamos el carrasca entonces tal vez por acá y no tampoco era por acá y seguimos seguimos en la rodada para abajo con el paciente así que traten siempre de equivocarse en forma consciente muchas gracias preguntas cuando tengo un paciente que ya decido que es la arritmia la que estaba generando el conflicto y tengo que ir a cardiovertir pero la frecuencia hace que cuando ponga en cardioversión no logra predecir que viene una R siguiente y no lo toma ¿desfibrilo? en general en general lo toma y en general es capaz de programarse ya tiene que ser tendría que ser las frecuencias extremadamente altas como para que no lo tome sobre 200 lo que me ha tocado siempre me ha tocado que es capaz de predecirlo y da la descarga si no es capaz de predecirlo por fallar el equipo vamos a tener que desfibrilarlo o sea lo que necesita es el corazón de electricidad ya tratemos de que ojalá le llegue donde tenga que llegarle pero a esa velocidad es complejo a esa velocidad la probabilidad de no achuntarle es menos de un 20% por lo tanto en su experiencia ya decidí que voy a cargar aquí ¿se va a la agencia? siempre ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la droga? la respuesta es sí en cardio en cardio en cardio en cardio en cardio pero en suspenso las drogas no utilizamos a ver todo depende les gusta el Propofol entra rápido sale rápido y potencia cosa que con una arritmia no me gusta tanto y potencia y potencia de verdad es de los que más efecto hemodinámico tiene por lo tanto Propofol sí personalmente uso otomíato encuentro que creo que entra rápido tiene muy poco efecto o no tiene prácticamente efecto desde el punto de vista de hemodinámico no usa las dosis de intubación por supuesto sino que dosis menores y asociado a algún tipo de analgesia en general fentanil bien la ketamina es una buena alternativa pero acuérdense que la ketamina es una droga que produce adrenergie por lo tanto si lo que necesitamos es controlar la arritmia tal vez contraproducente utilizar una droga que va a generar adrenergie y más irritabilidad desde el punto de vista cardíaco por lo tanto creo que el etominato es una buena opción la benzodiazepina como coayudante normalmente tomé a tomar un poquito de benzodiazepina para asegurarme que el paciente no se acuerde pero no como droga única no lo usaría en esta arritmia en la que no me queda claro si es causa o consecuencia pero en un paciente que está digamos sin que te den estabilidad el uso de estabilizar de membrana imagínate si es un caso depende depende básicamente de cual cree que es la causa si dentro de esas cosas tú crees que le pueden ayudar porque hay algún problema con el cálcio y con el semia por ejemplo que claramente puede generar arritmia o sea claramente sí si tú crees que hay potasio metido entre medio por alguna razón o sea dale ¿no? ahora como para todos los pacientes como para recomendárselo a todos no ¿no? lo mismo el sulfato el sulfato de magnesio es bueno tiene esta cuestión como media mágica o que no sabemos muy bien cómo actúa y algunas arritmias sirven pero nos da en el fondo como para recomendarla para todos los pacientes ¿ya? en este paciente donde está en la duda de si el problema es la arritmia probablemente tal o algo más te podría ayudar ¿ya? porque si le pasas una dosis de calcio por ejemplo y baja la frecuencia o sea hay cambios o sea algo más pues a ver no es un problema eléctrico primario ¿ya? y acuérdense que además detrás de todo esto que ni siquiera los metí están los tóxicos o sea que hay un montón de tóxicos que pueden dar arritmia y taquarritmia y que los manejos son súper específicos dependiendo del tóxico que estemos hablando que no tampoco es fácil ya bueno muchas gracias por escucharnos esta fue la segunda clase donde discutimos de las arritmias inestables y quién y cómo decidimos que esa arritmia está estable y qué hacemos con eso así que muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos